Tiene que ver con la actuación de la policía, creo que a quien le toca dar esas declaraciones es al titular de la Secretaría de Seguridad Pública. La gobernadora lo ha dejado muy claro, nosotros en nuestro actuar vamos a respetar siempre las manifestaciones, siempre y cuando no afecten derechos de terceros. En este caso pues se demostró y hubo detenidos que estaban infiltrados y que tenían... Eso te repito, esa información que te la proporciona quien te la debe proporcionar. Yo soy secretario de gobierno, no voy a ser hoy gobierno. Ya los pormenores de los detenidos te los podrá dar tanto la PGR como la Policía Estatal y la Procuraduría. Bueno, finalmente, ¿cuál es el mensaje de la ciudadanía que nos puede dar? Tenemos una gobernadora que se ha mostrado solidaria con el movimiento este que se ha opuesto a lo que se le ha llamado el gasolinazo. Ella misma ha estado tomando medidas, creo, muy responsables desde el decreto de austeridad, como el esfuerzo que está haciendo ella por presentar propuestas que están resultando ser viables. Se están retomando, ella hizo tres propuestas en la CONAGU, una de ellas era el subsidio en combustibles al sector primario, que parece ser que ya se va a ser efectivo. Aplicar mejor las reglas de operación que se han puesto en el mismo decreto. El otro era el subsidio para que no aumente la tarifa de pasaje en el transporte público. Ella ya lo está haciendo y estamos platicando con los transportistas, va por muy buen camino, no ha habido aumento. Eso ayuda mucho a la economía de las familias, sobre todo las que menos tienen. Y una tercera que presento que tiene que ver con un estímulo que para la frontera, donde se reduzca hasta en un 70% el precio de los combustibles, que también estamos muy seguros que entre el día de hoy y mañana se da un anuncio en ese sentido, que creo que va a venir a aliviar muchísimo el reclamo que se está haciendo en la frontera de nuestro país. Eso va por muy buen camino. Y el día de ayer agregó una propuesta adicional, que es reducir hasta en un 50% las relativas de los partidos, a manera de propuesta. El día de hoy habremos de concretar precisamente esa solicitud formalmente. Y creo que Sonora se está dando cuenta de que la gobernadora está del lado de la gente. Y estamos buscando pasar de la protesta a la propuesta, que creo que es lo que hace falta en estos momentos. Y nada más seguir solicitando que todas las manifestaciones sean pacíficas. Nada más queremos que esto tome otro giro o que gente que se quiera aprovechar y le di un matiz distinto al que se está queriendo dar aquí en Sonora. Gracias.